¿Revenge Dress? Jennifer López se roba las miradas con un escotado vestido. Después de un mediático divorcio, Jennifer López ha regresado a las alfombras rojas. ¿Y qué manera de hacerlo? La cantante se robó las miradas durante el estreno de la película Unstoppable en el Festival de Cine de Toronto, con un vestido que podría ser su Revenge Dress. Al igual que Lady Di, luego de su separación, la diva del Bronx se puso su mejor atuendo y lució sus curvas en un atrevido atuendo plateado que tenía ambos costados completamente descubiertos, únicamente atados con lazos de terciopelo negro. Completando el look, usó un clutch metálico, plataformas de Dolce & Gabbana y joyas plateadas. Además, dio un vistazo más cercano en su cuenta de Instagram con algunas poses sensuales que dejaban ver sus caderas desnudas y su pecho lateral al aire. Muchos seguidores están considerando este vestido como su venganza a su expareja Ben Affleck, quien también brilló durante el estreno, pero por su ausencia. Pues el intérprete de Batman también hizo parte de este proyecto dentro del equipo de producción. Sin embargo, fue captado en Los Ángeles sin mucho interés en asistir al evento. Pero para completar su gran regreso al ojo público, en un clip publicado por The Hollywood Reporter en TikTok, la actriz de 55 años fue descubierta confesando que es una Batpicker. Y aunque no se sabe si se refiere a que no sabe escoger pareja, el video ya le ha dado la vuelta al mundo. ¿Seguirán las polémicas indirectas entre J.Lo y Ben Affleck? Cuéntanos en los comentarios.